Yo seguiré desde la audiencia Gracias Espírituza, gracias Si pa' ti lo importante es divertirnos y pasar un rato agradable Y para que sigan con esas de Andaya y el recuerdo Y esta es la música de efecto dominante Gracias, nosotros te mandamos el doble de abrazos a la Argentina Bienvenida a Gaby ¡Gracias! 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 Marta, gracias por suscribirte y espero leerte más seguido, hermosa, por aquí Marta, te espero el miércoles ahí en el IBE que voy a tener Rubinoy, bienvenido, saluditos Ya llegó el guapetón Rubinoy ¡Gracias! 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 Ya nos quedamos los temitas de dolor claro que sí para todos ustedes Oye mi Lalo Échele a mí secan hacer factores bien enamorados, ¿no? Andamos enamorados, pero con una cerveza se nos quita o por lo menos se nos olvida. Vamos, pues, con unas tonitas que tenemos preparadas para todos ustedes, para que se les olvide lo enamorado y comiencen a bailar de alegría. Esto que suena con efecto dominante índice. ¿Y el de la camisa cuadrada hoy no? Pues, ¿cuál será? José Villamote se llama efecto dominante. ¡Ay, miren, las luces se las van por el camino!